El objetivo es el beneficiar a la sociedad de Mazatlán, a todos los ciudadanos, promover la inclusión social ante todos. Entonces, ese es mi principal objetivo, llegar a ellos, que vean que un ciudadano común puede llegar a ser presidente municipal y puede mejorar la ciudad. Entonces, esperamos ahí una sorpresa el día de las elecciones. Las encuestas pueden decir algo, y a lo mejor un like, mil likes, 100 me encantan. Eso no me provoca nada a mí, ni a mi candidatura. Entonces, voy con todo y quiero trabajar en Mazatlán.